María estaba espantada, cuando un ángel la va a visitar. María estaba muy emocionada, era un buen susto y muy trabajador. María le iba a explicar que tendría un bebé que es el que te veo. Yo sé que la va a quedar mirada en sorpresa. Y ahora José, con un somni, va a ver un ángel. María estaba muy emocionada, cuando un ángel la va a visitar. María estaba muy emocionada, cuando un ángel la va a visitar. María estaba muy emocionada, cuando un ángel la va a visitar. María estaba muy emocionada, cuando un ángel la va a visitar. María estaba muy emocionada, cuando un ángel la va a visitar. Ya era vueltad, pero la gente es de ya que no. Pero una buena dona se soportaba a una establa. Había falla ovelles y se estaba calenté. Aquella nit va néixer Jesús y Mariel va picant una menjadora. L'estimava moltíssim. Van ser els millors pares per dir-sins. Molt a prop d'allí hi havia uns pastors amb les seves ovelles. Muchos ayer els hi van dir que havien escut Jesús. I van anar tots a vellem perquè els volia veure. Molt lluny a l'Orient hi havia tres reis, Merchor, Gaspar i Baltasar, que van veure una estrella. Era molt gran i brillant. I la vam seguir fins arribar a l'estable on havia nascut Jesús. Quan van arribar tots li van portar els seus regals. No. 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 Toto estaba allí. Y estaban muy, muy contentos. ¡Suscríbete al canal!